La relación con el equipo es fantástica, porque son una gente que da gloria trabajar con ellos, encima nos pasamos tantísimo tiempo juntos que nos llevamos bien siempre. La verdad es que da mucha gloria y me siento muy orgulloso del trabajo que hacen. Cuando te dicen aquello de grabamos otra temporada, es como, ¡ay, volveré con este y el otro y el otro! Hay mucho, mucho trabajo que vosotros no veis, pero que está ahí. Trabajo previo, de antes de grabar, y trabajo de que durante la semana que estamos currando no se puede contar todo. Hay veces que nos gustaría que el programa durase dos horas para contar todo lo que hacemos, pero no hay opción. Hola, ¿qué tal? Nos rimos mucho porque cuando grabamos la primera temporada teníamos como referente, de algún modo tienes el programa de Gordon Ramsay, y había una cosa que ellos repetían mucho en el programa de Gordon Ramsay, que decían aquello de, se ha corrido la voz en la ciudad de que Chef Ramsay está aquí y no sé qué, y nosotros íbamos a grabar y nunca se corría la voz de nada. Nos hacíamos el curro y allí nunca venía nadie, nunca nadie nos decía nada y estábamos ahí pues haciendo nuestro trabajo, pero nada más. A partir de la segunda empezamos a entender lo que era aquello de que se ha corrido la voz. Los días más duros suelen ser los primeros, los primeros porque son los momentos de llegar, de hacer el análisis, de ver qué es lo que ocurre, de tener que decirle a alguien algo que no le apetece nada que le digas. Hay gente que cuando llegas a trabajar se ha pegado una paliza que no veas para fregar la cocina, dejarlo todo como los chorros del oro, pero siempre hay algo que se les olvida. Y dices, ¿qué? Ayer paliza, ¿no? Se lo miras así en la cara y dices, ayer paliza, y te dicen, sí. No es que yo quiera encontrarme las cosas ni más sucias ni más limpias, quiero encontrarme las cosas tal y como son, porque ponerle remedio a un problema que desconoces es que te lo están poniendo más difícil. Todos los días puede ocurrir cualquier cosa, es realidad tal y como lo ves, no sabes que te vas a encontrar. Yo cuando cruzo la puerta del restaurante por primera vez es cuando tú lo ves y todo este equipo de gente que hay ahí, hay veces que les digo, sois un poco raros porque sabéis lo que me voy a encontrar y no me lo decís. Darte cuenta de que le has dado a la gente del restaurante una oportunidad que no tendrían de no ser porque ya has venido tú, pues es muy gratificante. Además, las cosas como son, la mayoría de ellos, por no decir todos, te agradecen mucho la visita y te agradecen que les des esa oportunidad. A partir de ahí, ¿trabajo? Pues qué pasta. ¿Quieres mucho? Pues es mucho. ¿Quieres más? Pues es más. Lo importante es hacerlo bien y yo creo que eso lo tenemos más que garantizado. ¡Gracias!